¡Hola! Regresé. Este es el primer tutorial de este año porque hasta más o menos mediados de diciembre te estuve compartiendo tutoriales, necesitaba dar como una pequeña de estas recargas de energía y me sirvió bastante porque llegué súper llena de ideas que por supuesto te las iré compartiendo a lo largo de este año. Para empezar, ¿cómo se debe? Súper bien, te quiero compartir este tutorial que es la versión en chaqueta de un suéter que te compartí, si no estoy mal creo que fue en diciembre si no fue en diciembre entonces fue en noviembre en el cual yo les había hecho la pregunta de que si la querían ver fue un éxito rotundo, entonces la guardé para esta época tan especial que es regresar a trabajar. Si te gustaría tejer alguna de las otras dos versiones que tiene este proyecto de hoy el suéter o el poncho con mangas por aquí en el circulito de información y también abajo en la descripción de este vídeo o en un comentario fijado te voy a dejar los enlaces para que vayas y los veas también. Antes de empezar y aunque ya es un poquito tarde igual no quiero dejar pasar esta oportunidad para desearte lo mejor de lo mejor para tu vida que tengas mucha tranquilidad, salud y también pues para las personas a las que tú amas. Este proyecto podrás tejerlo con cualquier material y también en cualquier grosor va a depender mucho de cómo tú quieres que te quede. Con las otras dos prendas que ya tejí si quieres ir a pasarte y ver esos proyectos te vas a dar cuenta que los tres materiales que he escogido son totalmente diferentes y que todas me quedaron súper bien. El que yo voy a utilizar para mi chaqueta es este de Euroroma, se llama Ecotrama es una mezcla de 85% algodón y 15% de otras fibras. Este ovillo viene por 200 gramos y en total trae 340 metros. Nos recomiendan tejerlo con una aguja de crochet de 3 milímetros. Te muestro mejor la fibra. Es así, es de 8 cabos. Para mi chaqueta con las medidas que te voy a ir dando a lo largo del video que es talla S yo me gasté en total 500 gramos. Recuerda, esta cantidad puede variar por supuesto del material que tú utilices y también de las medidas de tu prenda. Vamos a necesitar también tijeras. Para este proyecto yo quería que el tejido me quedara un poquito sueltico entonces yo trabajé con una aguja que es un número superior a la que me recomienda el fabricante. Te recuerdo, la que me recomiendas de 3 milímetros y yo utilicé una de 4 milímetros. Pero si tú quieres que tu tejido te quede bien tupidito podrías trabajar con la aguja recomendada o incluso con una de una numeración inferior. Siempre se trata de que hagas muestras y ya ahí tú decides cuál es la que te conviene más. Vamos a necesitar también unos marcadores de punto, aguja lanera y cinta métrica. Si tú estás en Colombia y deseas adquirir este material con el que yo voy a trabajar mi prenda el día de hoy puedes hacerlo en mi tienda. Nosotros estamos en redes sociales así como Tienda Croche MC y en este WhatsApp también te vamos a brindar toda la información que tú necesites con respecto a nuestros materiales. Nosotros somos una tienda 100% virtual que hacemos envíos desde Manizales a todo Colombia. Esta prenda es genial porque no vamos a necesitar hacerle ninguna costura y la vamos a tejer en tan solo una pieza. Empezamos a tejerla desde los hombros hasta alcanzar el largo total. La técnica se llama top down y está hecha con un canesú circular. La medida número uno que vamos a necesitar y sin importar para la edad que lo vayas a elaborar la tomas de la misma manera. Entonces vas a medir el contorno aquí en tu cuello pero la idea es que lo lleves un poquito más abajo de los huesitos y con esos centímetros que tengas ahí vas a empezar a trabajar. Mi chaqueta está ya ese y yo ahí tengo 43 centímetros. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Con la hebra larga vamos a rodear estos dos dedos sostenemos acá y ahora esa hebra la pasamos por toda la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar haciendo puntos cadena. Procura que estas cadenas te queden suelticas. La cantidad de cadenas que tú debes hacer en la base es un número múltiplo de 8 más 7. Para que no te enredes esto es muy sencillo. Vas tejiendo de 8 en 8 hasta que obtengas tu medida. Puede ser exacta o la más aproximada de la que te acabé de indicar. Y ya cuando obtengas esa medida le vas a destejer tan solo una cadena y ahí te va a dar el múltiplo de 8 más 7. Una vez que hayas tejido todas tus cadenas hasta obtener los centímetros que necesites para medirlas las vas a poner así sobre una superficie plana sin irlas a estirar ni nada y mides desde la última que tienes hasta la primera. Y a mí me dio mi cantidad exacta de centímetros que era 43. Vamos a tejer la fila número 1 separando con el dedo. No la última cadena sino la anterior a esa. A mí me gusta insertar por acá por la parte de atrás de la cadena porque eso hace que quede mucho más profesional. En mi curso de crochet para principiantes yo te enseño los 3 puntos por los cuales tú puedes insertar la aguja. Te voy a dejar ese tutorial por acá por si te interesa. Entonces voy a separar con el dedo la cadena número 2 y voy a tejer 3 puntos cadena. Estas 3 cadenas me van a contar como si fuera un punto alto y son adicionales al múltiplo de 8 más 7 que ya tenía en la base. Enlazamos y ahora vamos a insertar en el punto que habíamos marcado con el dedo. Enganchamos, sacamos, nos quedan 3 anillos, sacamos por 2 y sacamos por 2. Eso es un punto alto y nos vamos a ir tejiendo así en cada una de las cadenas que ya habíamos tejido de a un punto alto. Aquí recuerda que las cadenas nos cuentan como si fuera un punto alto más entonces cuando tú llegues al final de esta primera fila contando esas cadenas tú debes tener la misma cantidad que hayas hecho en cadenas desde el inicio. Ya tengo mi primera fila tejida para la segunda le vamos a dar la vuelta al tejido hacemos 3 puntos cadena que serán como un punto alto y serán ya de aquí en adelante el punto del borde. Enlazamos. Este huequito que está acá va a corresponder a esa cadena entonces lo dejas libre y en el siguiente vas a tejer un abanico. De aquí en adelante todos los abanicos los vamos a tejer de la misma manera. tejemos 1 otra vez en el mismo huequito otro punto alto 2 cadenas de separación enlazamos y otra vez en este mismo huequito tejeremos 2 puntos altos 1 y 2 y ya de aquí en adelante lo que empezamos a repetir es lo siguiente enlazamos en la base dejamos libres 1 2 3 puntos y en el número 4 haremos un abanico haciendo 2 puntos altos 2 puntos cadena y nuevamente en ese huequito otros 2 puntos altos y vuelve a empezar la secuencia enlazas dejas libre en la base 1 2 3 puntos y en el número 4 haces tu abanico 2 puntos altos 2 puntos cadena y otra vez en el mismo huequito 2 puntos altos para terminar enlazas cuentas 1 2 3 y en el número 4 tal como nos corresponde vamos a tejer un último abanico con los 2 puntos altos las 2 cadenas y otra vez en el mismo huequito otros 2 puntos altos enlazas ubicas la cadena número 3 que se hacía en la fila anterior para empezar e insertando por ahí vas a tejer tan solo un punto alto y este punto alto va a ser de aquí en adelante el punto del borde y así empezamos con tan solo un punto y terminamos con un punto vamos a tejer la fila número 3 dándole la vuelta al tejido hacemos 1 2 3 cadenas que recuerdan que cuentan como un punto y serán del borde y vamos a ir directamente al abanico e insertando por aquí por donde se hace este huequito de las 2 cadenas de separación vamos a tejer un abanico de la misma manera 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos por eso aquí ya estoy tejiendo un poquito más rápido porque es repetir lo que te explicaba en la fila anterior ya de aquí hasta que terminemos lo que vamos a hacer es que ubicamos el espacio que tenemos después de cada uno de los abanicos e insertando por ahí vamos a tejer un punto alto enlazamos y cuando lleguemos a un abanico e insertando la aguja por aquí por toda la mitad sobre él debemos tejer otro abanico para este proyecto los abanicos siempre nos van a quedar ya de aquí en adelante en la misma parte y los debemos tejer siempre igual después del abanico vuelve y empieza la secuencia enlazas ubicas el espacio que hay entre abanico y abanico o sea insertando por acá y haces un punto alto cuando llegues al abanico tejerás el abanico y vuelve a empezar la secuencia se te va viendo de esta manera entre un abanico y el otro un punto alto cuando ya estés llegando al final de la fila número 3 lo que haces es que después de haber tejido este último abanico justo el de encima del de la vuelta anterior enlazas y ubicas la cadena número 3 con la que se empezaba la fila anterior por ahí vas a insertar y haces un punto alto estas tres filas que acabamos de tejer acá serán como la base para dos filas que debemos empezar a repetir que serán una fila con aumento y una fila sencilla cuando yo te digo fila sencilla quiere decir que no le vamos a hacer aumentos ni nada sino que tejeremos los puntos tal cual como viene entonces para empezar todas las filas ya de aquí hasta que lleguemos al final es de la misma manera giramos nuestro tejido tejeremos tres cadenas vamos a ir directamente al siguiente abanico e insertando por acá tejeremos sobre el otro abanico mira que aquí cuando estamos empezando después de haber hecho nuestro punto siempre nos debemos ir directo al siguiente abanico y que los abanicos siempre se van a tejer igual dos puntos altos dos puntos cadena y todos en el mismo huequito y la secuencia que empiezas a repetir es que en este punto alto que tienes entre este abanico y este de acá vas a hacer el aumento un aumento es que vamos a tejer en ese huequito un punto alto y para poder aumentar insertamos nuevamente ahí y tejemos otro punto alto entonces pasamos de tener tan solo un punto a tener dos y cuando lleguemos a los abanicos ahí no debemos hacer nada extraordinario los abanicos en este proyecto siempre nos van a quedar uno encima del otro y acá vuelve a empezar la secuencia como ya tejemos nuestro abanico nos vamos al punto alto que tenemos solito y sobre él hacemos un aumento recuerda que un aumento es tejer en el mismo huequito dos puntos en el abanico tejeremos abanico y cuando lleguemos al punto alto volvemos a tejer en ese mismo huequito dos puntos altos y se nos va viendo de esta manera pasamos de la vuelta anterior a tener un punto aquí a tener dos cuando estés llegando al final de esta vuelta que es con aumento y que hayas tejido el último abanico entonces como ya llegaste al borde aquí ya no necesitas hacerle más aumentos o sea que después del abanico ubicas la cadena número 3 con la que empezabas la fila anterior y sobre ella debes tejer tan solo un punto alto los bordes siempre te deben quedar así un punto y el abanico y mira que del otro lado lo tenemos igual un punto y el abanico después de que tejimos la vuelta con aumento debemos tejer una vuelta sencilla para empezarla giras tu tejido haces las tres cadenas tal como corresponde enlazas y te vas directo a este abanico y sobre él insertando por acá por toda la mitad haces un abanico y como esta vuelta es sencilla eso quiere decir que vas a tejer los puntos tal cual como vienen o sea si te vas al espacio que hay entre este abanico y este te das cuenta que tienes dos puntos altos entonces nuevamente vas a tejer dos puntos altos uno sobre cada uno de los que tienes en la vuelta anterior y cuando llegues a tu abanico vas a tejer abanico nuevamente llegas a los puntos altos entonces vas a tejer los que tengas ahí y cuando estés terminando todas las filas ya sabes que siempre debes hacerlo de la misma manera después del último abanico vas directo a las cadenas de la vuelta anterior y sobre ellas debes tejer un último punto alto solito listo aquí ya tejimos las dos filas que debemos repetir que serán una con aumento y una sencilla y acá tú vas a notar que tu canesú ya empieza a ganar centímetros y así exactamente se te debe ir viendo voy a hacer otra secuencia más para que te quede súper claro giras tu tejido haces las tres cadenas que corresponden para iniciar en el abanico haces abanico y recuerda siempre que los aumentos los vamos a hacer sobre los puntos altos o sea los abanicos no los tocamos nos deben quedar igual entonces como esta vuelta es con aumento me voy a ir a este punto y sobre él hago mi aumento entonces ya tejí uno y otra vez en el mismo huequito hago otro y pasé de tener un punto a tener dos y aquí como puedes ver me sobra uno entonces sobre ese voy a tejer uno normal teníamos dos en la vuelta anterior y ahora tenemos tres llegamos al abanico y lo tejemos dos puntos altos dos puntos cadena y otra vez en el huequito dos puntos altos y llegamos otra vez a donde tenemos los puntos altos y volvemos a aumentar hacemos un punto alto nuevamente en ese huequito otro punto alto y en el que nos quede después del aumento haremos otro punto alto y así se nos va a ir viendo pasamos de tener dos puntos a tener tres y cada vez que hagamos aumentos siempre se nos debe ir aumentando un punto entre abanico y abanico terminada ya esta vuelta con aumentos mira que siempre entre abanico y abanico ya tengo tres puntos y la terminé tal cual como corresponde después del último abanico un punto solito y aquí ya correspondería tejer la vuelta sencilla vamos a empezarla como ya te lo he venido explicando y vamos a tejer tres puntos altos y el abanico y así debes ir repitiendo una vuelta con aumento y una vuelta sencilla todas las que tú necesites hasta que obtengas la medida del canesú que ya en un momento te voy a dar tengo acá mi prenda ya terminada para explicarte mucho mejor y para que veas mucho más fácil cómo es el tema de los aumentos esta sería la primera fila que hice con aumento que mira que pasé de tener uno a tener dos como es una vuelta con aumento y una vuelta sencilla aquí nuevamente tengo una fila en donde tengo dos puntos altos entre abanico y abanico después para la siguiente hice aumento que fue lo que te acabé de explicar entonces pasé de tener dos puntos a tener tres después en la vuelta sencilla nuevamente debemos quedar con la misma cantidad de puntos que nos hayan quedado cuando hacemos el aumento y como acá me correspondía otra vez hacer aumento mira que pasé de tener tres puntos a tener cuatro hice la vuelta sencilla entonces volví a quedar con cuatro puntos altos para la siguiente era otra vez con aumento y pasé de tener cuatro puntos a tener dos cuatro cinco y así sucesivamente siempre cada vez que le hagamos la fila con aumentos se nos debe aumentar un punto entre abanico y abanico y en las vueltas que son sencillas vamos a tener la misma cantidad que le hayamos hecho en la vuelta anterior y otra cosa que te recomiendo que hagas es que intercales el punto en donde le vas a hacer los aumentos para que así los abanicos te queden lo más centrado posible por ejemplo aquí yo le hice mi aumento al inicio después se lo hice acá al final otra vez se lo volví a hacer al inicio y acá mira que se lo hice al final la medida número dos va a corresponder al largo que va a tener nuestro canesú ese largo te soy totalmente honesta a mí me parece que puede llegar a confundir un poquito y yo siempre te voy a recomendar que tú lo vayas haciendo y lo vayas midiendo pero en el caso de que de pronto no puedas irlo haciendo una medida que te puede ser bastante útil es ubicas la cinta métrica de acá de este huesito y tomándolo así como en diagonal hasta que llegues a la mitad de tu busto yo ahí tengo 18 centímetros algunas veces me voy hasta los 20 depende mucho de como yo quiera que me quede mi canesú este lo quería que me quedara justo adito entonces por eso lo hice con esa medida exacta seguir repitiendo las dos filas tal cual como te lo expliqué una sencilla y una con aumento y en este momento ya llegué aquí a la mitad de mi busto ahora lo que debemos hacer es dividir puntos para poder formarle las mangas eso es realmente muy sencillo asegurándote de que aquí en la parte de adelante te quede así cerrado vas a venir acá y juntas las puntas hasta que te cierre aquí o sea en la parte de la axila a mi maniquí se le ve un poquito ajustado pero es porque es de busto más grande que el mío pero a mí me queda perfecto precisamente así tiene que quedarte a ti esta parte debe quedarte cómoda en el caso de que eso no pase o que por ejemplo es de busto grande y que aún te falte aquí para que te cierre el suéter eso quiere decir que necesitarás hacerle unas cuantas vueltas más con aumento o existe otra manera que me parece a mí podría ser la más fácil es no vas a hacer una sola fila con aumento sino que vas a hacer dos filas o sea sería dos filas con aumento y una fila sencilla y con eso yo te aseguro que tu canesú se va a ampliar muchísimo más para que así te dé los suficientes centímetros acá recuerda que si le haces estas modificaciones es muy importante que lo vayas haciendo y lo vayas midiendo dicho esto vamos a retomar esto de acá entonces basta con que simplemente le pongas un marcador uniendo esas dos puntas yo ya tengo hecha la división para formar mis mangas tal como te lo expliqué y para que la del otro lado te quede igual simplemente vas a contar los grupos de abanicos que tienes uno dos y tres sería en mi caso en el número tres tengo el marcador y mira que de este lado también uno dos y en el número tres le puse el marcador después si cuento los que tengo acá son uno dos tres y en el número cuatro le puse ya el otro marcador y eso mismo vine y hice acá uno dos tres grupos de abanicos y en el número cuatro le puse el marcador en esta parte en donde hacemos división de puntos para formarle ya las mangas quiero hacerte una aclaración a mí me dio para hacer esta unión en abanicos o sea el abanico de adelante y en la parte de atrás también pero puede llegar a pasar que te dé esa unión para tejerla en donde están los grupos de puntos altos cuando yo tejí mi versión cerrada esta de acá a mí me dio exactamente así para hacer el cierre en los puntos altos va a cambiar un poquito la manera en como tenemos que hacer esa unión entonces en el caso de que sí te haya dado para hacer unión en un grupo de puntos altos te recomiendo que para que no vayas a tener ningún problema y que te quede bien hecho esta unión vayas y mires el video de la versión cerrada porque ahí precisamente me dio para cerrarlo de esa manera ya sabes que te lo dejo por aquí en el circulito de información yo no había cortado mi hebra para continuar con esta misma acá entonces vamos a empezar la fila tal cual como te lo he venido explicando subimos con las tres cadenas y ahora vamos a ir tejiendo los puntos tal cual como vienen o sea en donde tenemos abanicos vamos a tejer abanicos con los dos puntos altos las dos cadenas y otra vez en el mismo huequito los dos puntos altos y cuando llegues a la parte en donde tienes los grupos de puntos altos vas a tejer cada uno de los que tengas ahí ya de aquí en adelante no necesitamos hacer filas con aumento entonces vas a tejer así los puntos tal cual como vengan abanico en abanico y los puntos altos sobre los puntos altos hasta que llegues a donde pusiste el marcador una vez que tengas tejidos todos estos puntos recuerda que aquí ya no necesitas hacer aumentos y que hayas llegado acá en donde se puso el marcador en lazas y aquí vas a insertar por la mitad del abanico del lado uno y te vas a insertar en el del otro lado también por la mitad sacando por los dos vas a tejer un punto alto y aquí ya nos queda unida la manga y ese punto alto que acabaste de tejer lo vas a marcar porque ya para la siguiente fila sobre este punto debemos tejer el abanico vas a insertar aquí en este primer punto alto del siguiente grupo que tienes disponible se te va a ver de esta manera entonces ya lo que vas a seguir haciendo es que tejes los puntos tal cual como vienen la misma cantidad de puntos altos que tú tengas y ya sabes que en este proyecto los abanicos siempre se van a tejer sobre los mismos abanicos hasta que llegues aquí donde tienes el otro marcador después de haber hecho la unión y tejer todos los puntos tal cual como vienen o sea la misma cantidad y que llegues a tu otro marcador vas a hacer la unión como ya te lo expliqué enlazas insertas por aquí por la mitad de este abanico te vas a la mitad del del otro lado y haces el punto alto pasando por esos dos nuevamente te recomiendo que marques ese punto alto y ya hasta que llegues al final ya sabes dejando estos dos libres así como estos dos de acá vas a tejer los puntos que te correspondan o sea uno sobre cada uno y en el abanico abanico después de hecha mi unión me vine tejiendo los puntos tal cual como los tenía ahí uno sobre cada uno y en abanico hice abanico y ya terminé mi fila con el punto alto exactamente como ya te lo he venido explicando y mira que aquí tenemos ya formada manga 1 y la manga 2 para empezar esta siguiente fila le das la vuelta a tu tejido y lo empiezas 3 cadenas tienes ahí el abanico lo tejes y después de tu abanico llegas a los puntos altos en donde debes tejer todos los que tú tengas ahí y así lo vas a repetir abanico en abanico y los puntos altos que tú tengas ahí hasta que llegues a este que es el punto que te dije que marcaras en la fila anterior tejí todos los puntos tal como me correspondía y llegué al punto que había hecho para unir en la vuelta anterior en ese punto alto con el que hiciste la unión insertando siempre por ahí por el huequito vas a tejer el abanico haciendo dos puntos altos las dos cadenas de separación y otra vez en ese mismo huequito otros dos puntos altos haciéndole este abanico de acá el tejido ya te vas a dar cuenta que nos va a quedar completamente parejo todos los grupitos que tenemos de puntos altos nos van a quedar de la misma cantidad de puntos y ese abanico nos va a quedar aquí en la parte que va a nuestra axila que sería el lateral vamos a ir ahora sí directamente a este punto porque es el que nos corresponde ahí y empezamos a tejer los puntos tal cual como vienen en los puntos altos tejeremos los mismos puntos altos y en los abanicos abanicos ya sabes que cuando llegues a este punto que tenías marcado repetirás lo que yo te acabé de explicar acá y terminas hasta llegar al otro lado después de haber hecho el abanico de acá seguí tejiendo todos los puntos tal cual como venían hice mi otro abanico aquí justo debajo en donde había hecho la unión de mangas y ya terminé la fila también tejiendo los puntos tal cual como correspondían y continué y ya tejí este primer delantero de la siguiente fila para mostrarte que a diferencia de la fila anterior aquí si estos dos primeros puntos que nos corresponden al abanico debemos dejarlos libre e insertar directamente en el espacio y ahí vamos a hacer el abanico con dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos todos tejidos en el mismo huequito y para continuar a diferencia de como lo hacíamos también en la fila anterior estos dos los dejamos libres porque corresponde al abanico y vamos a ir directamente a este punto alto empezar a repetir punto alto sobre punto alto y abanico sobre abanico este primer abanico que se hacía después de la unión quedaba directamente después de los puntos altos pero es porque necesitábamos formarlo quería explicártelo muy bien para que no te vayas a confundir porque si no empezarías a aumentar puntos entonces a partir de esta fila número 3 o sea la número 3 después de haber hecho la unión lo debes tejer así tal cual como corresponde tejes los puntos altos y cuando llegues justo al último debes saltar directamente al espacio y lo que sigues tejiendo es eso tejes todos los puntos uno sobre cada uno y abanico sobre abanico ya todas las filas que tú necesites hasta que alcances el largo que tú deseas para tu chaqueta recomendación en este punto mídete esta prenda así tal cual como está y asegúrate de que acá en la parte de la axila te queda amplia la manga porque en el caso de que de pronto te quede muy ajustada es preferible que desbarates esto que acabaste de hacer hagas modificaciones acá o sea si le tienes que tejer más vueltas pues le tejes más vueltas y no que te vaya a pasar que cuando ya terminaste de tejer toda tu prenda tengas que desbaratarla porque pues porque ahí te está quedando ajustada la medida número 3 va a corresponder al largo que nosotros queremos ya que tenga final nuestra prenda ese largo lo vas a empezar a medir desde la mitad de tu busto que fue ahí hasta donde tejimos el canesú hasta que obtengas ya tu largo total después de haber hecho mi unión acá en las mangas me vine tejiendo un punto sobre cada punto en donde tenía los puntos altos y donde tenía abanico me vine tejiendo abanico no necesitamos hacerle aumento y en este momento ya tengo el largo que yo deseo para mi prenda creo que no te había dado tampoco la medida de mi canesú entonces vamos a medirlo en este momento la medida del canesú la voy a tomar exactamente como la tomé en mi cuerpo entonces desde el cuello midiendo así en diagonal justo acá hasta donde le hice la unión ahí yo tengo los 18 centímetros y después de haber hecho la unión ya hasta el largo que yo quería me dieron 27 centímetros para terminar acá vamos a tejerle un punto cadena y vamos a cortar la hebra dejándola un poquito larga sacamos y la ajustamos con esto nos aseguramos de que después no se nos vaya a desbaratar el tejido y mira como se vería el abanico que le hicimos justo en la unión queda bastante parejo el tejido y cada uno de estos grupos de puntos altos tienen la misma cantidad ahora le vamos a empezar a tejer las mangas para eso vamos a anudar el hilo en este punto insertamos otra vez por ese huequito enganchamos sacamos y aquí justo en este punto vamos a hacer la mitad de un abanico hacemos tres cadenas que nos contarían como si fuera un punto alto enlazamos y otra vez ahí en ese huequito hacemos otro punto alto como este grupito que tengo acá me corresponde a este abanico de acá lo voy a dejar libre entonces voy a ir acá que es el primer punto de los que me corresponden a este grupo de puntos altos y a partir de ahí empiezo a tejer un punto alto sobre cada uno de esos que tengo ahí lo que voy a seguir tejiendo en esta primera vuelta de la manga es que me voy a ir haciendo un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que tengo ahí disponibles y cuando llegue al abanico o sea en este momento sobre él debo tejer un abanico ya tejí todos mis puntos tal como me correspondían sobre puntos altos puntos altos y abanicos sobre abanicos le di toda la vuelta y aquí llegué justo a donde hacía la unión y mira que acá tengo el medio abanico que me correspondería para la vuelta anterior entonces ese lo voy a dejar libre y voy a venir a insertar directamente acá de donde salían estos dos puntos y ahí debo terminar el abanico entonces voy a tejer dos puntos altos los dos en ese mismo huequito las dos cadenas de separación y ahora para cerrar voy a ubicar esta que es la cadena número tres con la que empezaba y ahí voy a tejer un punto deslizado en esta parte nosotros hacíamos el tejido en filas de ida y regreso entonces acá para que el tejido también nos quede en ese mismo sentido lo que vamos a hacer es que cada vez que terminemos una vuelta le vamos a girar y nos vamos a devolver hasta este huequito que correspondería a la mitad de ese abanico y ahí hacemos un punto deslizado y vamos a repetir la vuelta que yo acabé de tejer tejemos estas tres cadenas nos corresponden como si fuera un punto alto enlazamos y otra vez en este mismo huequito vamos a tejer un punto alto y con esto tenemos medio abanico enlazamos y ya sabes como estos puntos corresponden al abanico entonces vas a ir a ubicar el punto alto que tienes siguiente y vas a empezar a tejer los puntos tal cual como vengan ahí sobre punto alto tejes punto alto y sobre abanico abanico hasta que vuelvas a llegar acá tejí todos mis puntos y llegué acá a donde había empezado tejí todos los puntos altos pero este como me corresponde a un abanico entonces como siempre debo dejarlos enlazamos y vamos a insertar acá y ahí terminamos el abanico haciendo dos puntos altos las dos cadenas de separación venimos acá y ubicamos la cadena número 3 con la que subimos y en ella cerramos la vuelta con un punto deslizado y aquí que nos corresponde muy bien darle la vuelta al tejido entonces estas dos que yo le acabé de hacer acá corresponderían a dos vueltas sencillas y en este momento le voy a empezar una vuelta con disminución en el caso de que de pronto tus mangas te hayan quedado muy anchas podrás ir intercalando en vez de hacerle dos vueltas sencillas podrías hacerle tan solo una vuelta sencilla y pues una con disminución esto siempre te lo digo y soy muy repetitiva es que tú vayas haciendo y te lo vayas midiendo bien entonces acá para empezar siempre nos debemos deslizar en el huequito del abanico tejemos nuestras dos digo tres cadenas que serán como un punto alto enlazamos y acá hacemos el otro punto alto que nos formará la mitad de ese abanico llegamos aquí a un grupo de puntos altos vamos a insertar tal cual como nos corresponde en el primer punto alto en el primer punto alto que tengamos ahí yo aquí me voy a posicionar en el punto más central que tengo sería este y aquí le voy a hacer la disminución entonces las disminuciones ya de aquí en adelante siempre las vamos a hacer de la misma manera enlazamos vamos al siguiente punto que nos corresponde enganchamos sacamos vamos a sacar por los dos primeros anillitos y nos vamos a quedar con estos dos de acá enlazamos nuevamente vamos al siguiente punto insertamos enganchamos y sacamos sacamos por los dos primeros anillitos en este momento nos van a quedar tres en la aguja enganchamos y sacamos por todos esos puntos y ya después de esa disminución tejeremos toda la cantidad de puntos que nos falten hasta llegar al siguiente abanico no me gusta darte en esta parte cantidades de punto porque puede que a ti te hayan dado más o incluso podrían ser menos puntos de los que me dieron a mí siempre procura que esa disminución cada vez que la hagas la hagas en el punto más central de la parte en donde tienes tus puntos altos los abanicos esos si no los vas a tocar esos van a quedar siempre en la misma parte y se deben tejer igual y otras dos cosas que debes tener presentes es que cada vez que hagamos vuelta con disminución le haremos tan solo una disminución a la vuelta y la otra cosa que debemos tener en cuenta es que vayamos intercalando el grupo de puntos altos en donde vamos a hacer las disminuciones por ejemplo en esta yo se lo hice acá para la siguiente vuelta que me toque hacer disminución me voy a correr al grupo que tengo después y así vamos a ir intercalando cada vez que nos toque hacer disminución nos correremos un grupo más después de que hagas tu disminución ya sabes que debes tejer ya los puntos tal cual como vengan la cantidad de puntos altos que tú tengas debes tejer uno sobre cada uno y ya sabes que los abanicos siempre se deben tejer sobre abanico después de haber hecho mi disminución me vine tejiendo todos los puntos tal como venía mira uno sobre cada uno abanico sobre abanico o sea que no le hice más disminuciones para terminar siempre va a ser lo mismo acá en la manga ubicamos este huequito de donde sale el primer grupo de dos puntos altos y ahí nos corresponde terminar el abanico o sea que hacemos dos puntos altos dos puntos cadena y ahora en la cadena número tres con la que empezábamos hacemos un punto deslizado nuevamente giramos nuestro tejido y empezaríamos otra vez la secuencia entonces ya de aquí hasta que tú obtengas el largo digo el ancho que tú desees para tu manga vas a repetir estas tres últimas vueltas que yo te acabé de explicar te recuerdo son dos vueltas sencillas o sea tejiendo un punto sobre cada punto de los que tú tengas disponible y en donde tengas abanico nuevamente tejerás abanico y una vuelta con disminución recuerda siempre las disminuciones las debes ir intercalando y tejerlas en grupos diferentes de donde ya hayas hecho la anterior puedes hacerle todas las vueltas que tú quieras hasta que llegues a tu a tu ancho deseado si cuando alcances tu ancho todavía te falta alcanzar el largo total ya empezarás a tejer vueltas sencillas o sea ya no necesitarás hacerle más disminuciones y recuerda que la misma cantidad de vueltas con disminuciones que le hagas a esta manga debes hacerle a la del otro lado esta medida del largo de tu manga si te recomiendo que te la tome otra persona vas a dejar tu brazo así relajado y que te empiecen a tomar desde justo y aquí desde la axila hasta el largo que tú quieras dejando tu brazo pues así yo ahí tengo 44 centímetros ya tengo lista mi manga y desde la primera vuelta que le hice hasta el final tengo 44 centímetros la cantidad de puntos que yo tenía en los grupos altos era 7 y te quiero mostrar que me quedaron algunos diferentes entonces acá tengo 2, 4, 6 2, 4, 6 lo que quiere decir que en estos le hice pues disminución acá tengo 2, 4, 6 y 7 aquí no le hice disminución 2, 4, 6 y 7 entonces si ves esto de las disminuciones siempre es irlo intercalando de donde le vamos haciendo los grupos y ya también pues le adelanté mi otra manga misma cantidad de vueltas con disminución y misma cantidad de vueltas al final ahora le vamos a hacer las vueltas aquí en el borde le vamos a anudar aquí la hebra y no te preocupes por estas que quedan que ya después en un rato te muestro como las vamos a perder todas vamos a subir con 3 cadenas enlazamos y ahora para que nos quede mejor distribuidos los abanicos acá vamos a tener en cuenta cada una de las filas que tenemos aquí pues de lado entonces este primer punto va a corresponder aquí a esta primera vuelta entonces aquí ya había enlazado me voy a ir al siguiente e insertando la aguja como por la parte más central por donde te pase ahí vas a tejer un abanico se teje de la misma manera dos puntos altos las dos cadenas y otra vez en el mismo huequito otros dos puntos altos todos estos puntos los tejí en uno solito y ya hasta que lleguemos a la parte superior lo que hacemos es que ya tejimos un abanico cierto entonces este corresponderá a esta fila vamos a dejar una y dos filas libres y en la fila número tres ahí vamos a tejer nuevamente el abanico ya sabes como aquí no tenemos como los puntos definidos vas a insertar la aguja pues por donde te pase y tejes el abanico después de tejido el abanico dejas una dos filas libres y otra vez en la número tres tejes tu abanico y así es que le vamos a tejer el borde en las dos en las dos partes delanteras seguí tejiendo todos mis abanicos mira esto tan precioso que se ve y ya estoy llegando al final y voy a insertar acá en este punto que es el ya pues del borde del que sería la parte del cuello y ahí voy a cerrar con un punto alto si tú quieres dejarle tan solo esta fila ya podrías hacer una cadena cortar hebra y listo pero si le quieres hacer así como yo con otra vuelta giras tu tejido y empiezas con las tres cadenas enlazas y aquí ya es mucho más sencillo te vas al siguiente abanico y sobre él vas a tejer otro abanico aquí lo estoy haciendo un poquito más rápido pues porque ya este momento tenemos bastante claro cómo se hacen los abanicos y de un abanico saltas directamente al siguiente y vuelves a tejer aquí en toda la mitad un abanico una vez tejidos todos tus abanicos uno encima del otro para finalizar todas las filas de acá en adelante que tú le quieras hacer vas a ubicar la cadena número 3 que se hace para empezar y sobre ella haces un punto alto yo únicamente le quiero hacer estas dos entonces hago un punto cadena y voy a cortar la hebra dejando la larga la saco la ajusto y ya sabes que del otro lado debes hacerlo de la misma manera voy a aprovechar que ya terminé mi tejido para mostrarte cómo debes perder las colas ayudándonos con una aguja lanera vamos a empezar a pasar la hebra por dentro del mismo tejido y esto fue todo por el tutorial de hoy espero que te haya gustado muchísimo muchas gracias por haberme acompañado y te espero en el próximo que estés muy bien y te espero que te haya gustado y te espero que te haya gustado y te espero que te haya gustado Gracias.